La Navidad Hay como gozar, mueve la cintura Vamos ya pa'l solar, que la gente va a empezar La negrita caerá, quiere bailar Hay como gozar, mueve la cintura Hay como gozar, mueve la cintura Vamos a ver los fríos por tu negro Buenas noches sobrinos Estamos acá en vivo y en directo en sonido chacadélico Estamos el día de hoy en una fecha especial A las 12 de la noche celebramos el cumpleaños 70 De nuestro querido papá Chacalón Buenas noches, te saluda tu tío chacadélico Y vamos a estar hasta las 12 de la noche Con los temas más rebuscados de Chacalón En todo su paso, por ejemplo, Grupo Mermelada La Nueva Crema Entre muchos otros grupos, Caletas también Así que vamos a comenzar con temas rebuscados Manden sus saludos, por aquí los leemos Y comenzamos con algo bravo Ven, escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe por qué aprendió El que no sabe, quiero apretar como yo Ahí, como yo, canto así Y rumba, canto así Y que como yo... ¡Acha, cha, cha! Ahora sí, Chino Jaime Nos vamos a... Por fortuna Salud con todos los que se están conectando Un salud a la distancia y un fuerte abrazo Estamos en vivo y en directo Siendo las 10 y 2 de la noche Saludos para Natalie y Jando Un fuerte abrazo Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo Que alumbre mi camino Al día Yo en el lugar Pero antes Llevar esta cruz Al día Yo en el lugar Pero antes Llevar esta cruz Un saludo para la gente Que nos está escuchando Desde el bello país de Chile Fuerza hermanos Y espero que disfruten esta noche ¡Vamos William hombre! Soy pobre muy bien noche Soy pobre muy bien noche Nací con tanta pobreza Nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz Un saludo para Lambayeque Un saludo para Lambayeque de San Martín Luis Alberto Reyes Un saludo para ti mi hermano Espero que estés en familia Y salud para ti Y para todos los que están conectándose Aquí en vivo y en directo Siendo las 10 y 3 de la noche Llevar Pero antes Llevar esta cruz Un día Yo en el lugar Pero antes Llevar esta cruz Saludos a la señora Lady de parte de Jonathan Campos Llevar esta cruz Llevar esta cruz A todos los días Llevar esta cruz 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 Esta transmisión en vivo En forma de radio, de audio Y no en video Bueno, lo que queremos mostrar es que El personaje principal De hoy día sea Chacalón No mostrarnos, no mostrar De repente alguna pose de DJ Sino mostrar que el personaje principal El día de hoy sea Chacalón Ya que cumple 70 años el día de hoy Bueno, el día de mañana a las 12 de la noche Prácticamente Y gracias a todos los que están en sintonía Vamos a seguir Con temas rebuscados de Chacalón Y sigan enviando sus saludos Muchas gracias a todos los que se están conectando El día de hoy en vivo y en directo Siendo las 10 y 8 de la noche Saludos para Cintia y Julio De parte de Novamente De Novamente Cintia en Los Olivos Pueblito ya muy pequeño Pero me busca de progresar Y muy temprano por la mañana Me levanto a trabajar Si el destino de todos los pobres Es trabajar sin descansar Y ya no habrá más pobreza Ni a maldura en qué pensar A trabajar A trabajar Ya no habrá más pobreza ¡Arriba, Perú! Un pueblito ya muy pequeño Pero en época te progresa Muy temprano por la mañana Ven en al mundo a trabajar Si el destino de todos los pobres Es trabajar sin descansar Y a dar más pobreza Ni a madura ni en qué pensar A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Tienes tú que trabajar A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Un saludo para toda la gente de Argentina La página que nos está sintonizando en vivo El día de hoy Siendo a las 10 y 10 de la noche Un saludo para Axel de Diana Guerra Del rico Rímac A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Tienes tú que trabajar A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Tienes que trabajar Salud con todos los que se están conectando en vivo Salud con todos Quisiera que volviera estos días Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Un día muy feliz Sembrando, cosechando y jugando con mi rebañito En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacerle a la mar Nada salve Un saludo para todos los sobrinos en México que están sintonizando en vivo e indirecto Las previas del onomástico de Chacalón Gracias por estar ahí Un saludo para la gente de Ica Gracias por estar en sintonía ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacerle a la mar Para hacerle a la mar Cada salve Y se fue Una carta para mí me lo llevó Solo saben que el mar se los trabó Porque enseñó Él se nos fue Y quién será De nuestro hogar Y con nadie más en los ojos Voy buscando a mi padre Y a mi madre Y a mi rebañito Que mi pueblito dejé En el rincón De nuestro Perú Una carta para mí me lo llevó Solo saben que el mar se los trabó Saludos para Alex Villa de Ayacucho Gracias hermano por estar en sintonía Gracias a todos los que se están conectando Ya somos 262 sobrinos Y quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente que se conecta De Lince, La Victoria, El Rimac Carabahillo, Los Olivos, La Molina, Miraflores, San Isidro Gracias a todos Seguimos aquí en vivo Previando lo que es el onomástico de Chacalón El cumpleaños número 70 El cumpleaños número 70 La Nueva Guerra La Nueva Guerra ¡Suscríbete! ¡Oye! Es muy fácil perdonar A una mujer que uno ama Con costa de la vida Inmultible y recordada Que mi suerte es muy lejos Como un día y olvidada Un saludo para Saúl de Arequipa Y para todos los sobrinos Que están por allá sintonizándonos Nos piden por acá La canción Cruz Marcada Ya viene, ya viene Un saludo para los sobrinos en Colombia Que nos están sintonizando Por la tierra cafetera Muchas gracias por estar en sintonía La canción Cruz Marcada Con fin de encuentro Es muy lejos No podía ni olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella tendró De mi cariño Para que quiera vivir Ella fue mi único amor Saludos para la gente de Bucaramanga, Colombia Que nos está sintonizando El día de hoy Muchas gracias por estar en sintonía Y espero que estén disfrutando Este especial de Papá Chacalón Celebrando su cumpleaños número 70 Y espero que estén disfrutando Saludos para las chicas de Colegio Monserrat De Pro Gracias por estar en sintonía, chicas Saludos para la hermosa gente Del Instituto de San Juan de Miraflores ¡Gracias! 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 Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. Saludos para la hermosa gente de Chincha, Sunampe, Pueblo Nuevo para todos en Chincha. Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. Saludos para la familia Tello de parte de Tu Tío Chacadélico. En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Cuando tú estás Llamarte a las tetas de canto En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Sonidos de la cadera Chichabrach del Perú. Buenas noches con todos los que están desde las 10 de la noche y los que recién están entrando también, buenas noches, un saludo para toda la gente de Trujillo, Ayacucho de Huancayo, nuestros sobrinos tan queridos que los tenemos por allá y salud con todos, a ver cuéntenme ahí en los comentarios que están que estamos tomando, a ver que estamos tomando por acá estamos tomando un macerado, a ver que están tomando ustedes ya a vísperas, a poco a pocos minutos, ya estamos a una hora y tanto de recibir el cumpleaños número 70 de Papá Chacalón y vamos con la canción Ven Mi Amor de precisamente Papá Chacalón un saludo para la gente que se está conectando, para la gente de Arequipa me piden por ahí Cruz Marcada ya viene la canción Cruz Marcada también un saludo para Víctor de Cuenca, Ecuador no me hagan más sufrir ni más llorar no me hagan más sufrir ni más llorar ni más llorar solo siento en mi corazón solo siente mi corazón y es por ti no quiero, no te quiero, no te quiero regresa y ven mi vida regresa y ven mi amor Un saludo para la gente de Espisco Mis sobrinos hermosos que están por allá De parte de Yoao Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi vida No me hagan más sufrir ni más llorar No me hagan más sufrir ni más llorar Un saludo para la gente de Piura De parte de Alonso Sobrinos, ¿saben? Quédense en casa Vemos que están saliendo muchas Vamos con guitarra chichera Salud con todos Un saludo para Yorma Luna desde Argentina ¡Vamos con guitarra chichera! Por otra vez Me quedé feliz Con este gran dolor ¡Vamos con guitarra chichera! Ya se viene la parranda de Chacachaca Un saludo para la hermosa gente de Manchay Vendo chelas a domicilio, dice mi sobrino Martín Rojas Un saludo para la familia Feyas, gracias por estar en sintonía La familia Feyas de Santa María Un saludo para mi crush, dice el varito Chicha brava en sonido chacadélico Celebrando los 70 años de Papá Chacalón ¡Salud con todos! Chicha brava en sonido chacadélico Tiene en mi memoria tu imagen Me pongo a recordar tu amor Hoy sentado en un rincón Saludos para la gente de Suyana de parte de Juan Zapata Saludos sobrino Saludos desde Argentina De parte de Oscar Arias Muchos sobrinos por allá están escuchándonos el día de hoy Salud con todos ustedes Con unas quilmes ¡Ay, ay, ay, chicha brava! El día de hoy celebrando el ornomástico 70 de Papá Chacalón Aquí en sonido chacadélico en vivo e indirecto Momento de felicidad Siendo las diez y media Tiene en mi memoria tu imagen Me pongo a recordar tu amor Hoy sentado en un rincón En el fondo del salón Soy un brindis por tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y te siento junto a mí Aunque tú no estés aquí Siempre vivías de mí Yo doy un brindis por ti Yo doy un brindis por ti Estamos exactamente a una hora y media Del cumpleaños 70 de Papá Chacalón Escuchando esta canción Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y te siento junto a mí Aunque tú no estés aquí Siempre vivías de mí Yo doy un brindis por ti Yo doy un brindis por ti Yo doy un brindis por ti Saludos para la gente del Pozo De San Juan de Lurigancho Cada vez estamos más cerca De celebrar el cumpleaños Número 70 de Papá Chacalón Y seguimos con Señor Ten Piada de mí De Papá Chacalón Saludos para la gente De Puquillau y Ocusco Que nos están sintonizando El día de hoy Ese bello Esa bella ciudad Originaria del Grupo Génesis El Grupo Más Completo del Perú Soy como el amor que muere Y voy hacia el camino de mi destino Soy como el amor que muere Y voy hacia el camino de mi destino Solo llevo dentro de mí Vuestra tristeza sin dolor Soy como la piedra Soy como la noche Oigo gritar Siento el viento Enfurecer Pamplona De Jesús Ramos Gracias sobrina Por estar en sintonía Saludos para Kedy Camayo Desde Huancayo Gracias sobrina Por estar en sintonía El día de hoy Celebrando el cumpleaños Número 70 De Papá Chacalón Saludos para la gente Soy de Fiori Y de parte de Ronald Carreño Soy como el amor que muere No llores sobrino Saludos con todos Soy como el amor que muere Y voy hacia el camino de mi destino Solo llevo dentro de mí Vuestra tristeza sin dolor Soy como la vida Soy como la noche Soy como la noche Oscura Soy bonita A las aves Siento el viento Especer Soy como la piedra Sin alma Soy como la noche Oscura Soy bonita A las aves Soy como la noche Saludos para Lucía Terrones Vamos con la canción Llanto de un niño Juan Carlos y José María Y toda la Nueva Nena Sonidos de la cadera Chichabra El Perú Quisiera que volviera Esos días Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Sembrando, pasachando Y jugando con mi rebanito En todo lo chiquito De nuestro Perú Un día con tristeza Todos juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo Y un amigo ya me está esperando Para hacer A la mar Nada sabe Y se fue Una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar Solo saben que el mar se lo acabó Porque señor Es en un fuente Y que será De nuestro hogar Y ahora sí Vamos Al señor de Uruguay De Tarma Compadre Alejandro Navarro Quisiera que volviera Quisiera que volviera esos días Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Y ya nos fuiste Sembrando, pasachando Y jugando con mi rebanito En todo lo chiquito De nuestro Perú Un día con tristeza Pero juntos nos dejó llorando Y en Lima hay un trabajo Y un amigo ya me está esperando Para hacer A la mar Nada sabe Y se fue Una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó Porque señor Es en un fuente Y que será De nuestro hogar Y con ánimo en los ojos Voy buscando a mi padre Y a mi madre Y a mi rebanito Que mi pueblito Dejé En el rincón De nuestro Perú Una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó Porque señor Se me secó la garganta Y dice César Cervantes Salud con todos los que se están conectando El día de hoy Celebrando el cumpleaños número 70 De papá Chacalón El ferraón de la cumbia Ay, ay, ay Saludos para la familia Chinchay De parte de Frankie Enrique Te fuiste de mi lado Y ahora sí No me sentí a otra aventura Porque tú vuelves a mí Y yo que tanto te quería Y aunque tanto te adoraba Y ahora me pides perdón Vete de mi lado, no quiero verte junto a mí Mujeres como tú, no merecen mi amor ni el perdón Un saludo para la familia Padilla de parte de Juan Carlos Padilla Gracias por estar en sintonía el día de hoy Celebrando cumpleaños número 70 de Papá Chacalón Vete de mi lado, no quiero verte junto a mí Mujeres como tú, no merecen mi amor ni el perdón Mentira, que me querías, sabes que el amor fue una ilusión Vete de mi lado, no quiero verte junto a mí Mujeres como tú, no merecen mi amor ni el perdón Mentira, que me querías, sabes que el amor fue una ilusión Vete de mi lado, no quiero verte junto a mí Mujeres como tú Buenas noches a todos los que se están conectando A todos los sobrinos que se están conectando Estamos ya cada vez más cerca De cumpleaños número 70 de Papá Chacalón Gracias a todos los que se están mandando sus saludos Salud con todos los que están en vivo y en directo el día de hoy Y como saben el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños número 70 de Papá Chacalón Salud con todos, salud con todos los sobrinos que están sintonizando en vivo y en directo el día de hoy Y vamos con un tema clásico de Papá Chacalón Y el tema dice así, ese amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Vete para siempre y no vuelvas más Vete para siempre y no vuelvas más Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y yo te quiero ver Por este amado amor Te siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya la siento Ya no puedo parar Me hace daño Ay, ay, ay Chicha Brava Un sonido chacaélico el día de hoy A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Feliz cumpleaños papá chacalón Chicha Brava el Perú Un saludo para Coco de parte de Jorge Eduardo Gracias por estar en sintonía Un saludo para todos los que están solteritos y felices el día de hoy Que están sintonizando Vamos con la canción solteritos y feliz Feliz aniversario A mi hermano de Mario Super M En el palma Te lo dice Chambaloni ¡Cara, cariño, cariño! ¡Cara, cariño! Vamos a florear Los líos Y canta a salir Cómo de 30 Con los líos Y no haguen De ingres ¡El ritmo Bapa! Gracias a Dios, soy solteo, mi vida soy solteo Gracias a Dios, soy solteo, mi vida soy solteo Gracias en poca, si me alejo, si me forras es porque quiero Gracias en poca, si me alejo Gracias en poca, si me alejo, si me alejo Gracias en poca, si me alejo, si me alejo ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Saludos a todos! ¡Vamos a donde estás, que me voy a aposentar! ¡Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero! ¡Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero! ¡Gracias en copas y me alejo, si me enborrarás es porque quiero! ¡Gracias en copas y me alejo, si todo es mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ayayayá, a trabajar Mi hijo, mi padre, mi madre, mi hijo, mi milagre Solo hoy tengo la esperanza, ayayayá, de este huesor Busco una rueda de vida en esta ciudad, cuando Un tiempo de dinero hay que matar, cuando Con la ayuda de Dios se que me encuentre Y junto a ti, mi amor, te feliz seré Feliz seré, oh, 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 feliz seré Oh, 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 oh Busco una rueda de vida en esta ciudad, donde Todo hay dinero y hay maldad, con la ayuda de Dios El que triunfaré, y junto a ti, mi amor, te feliz seré Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ayayayá, a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ayayayá, de este huesor Busco una rueda de vida en esta ciudad, donde Y junto a ti, mi amor, te feliz seré, oh, 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 feliz seré Oh, 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 feliz seré No mente, a las soluciones, Marta Rossi Te hiere el agua que yo bebía Que era la fuente de mi alegría, de mi orgullo Que atrás de ella, de lo suyo, que era tan bella Hoy la he perdido, sangre a mis pechos Pero ninguna, no olvidaré mi objetivo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Estamos exactamente una hora El cumpleaños me vuelve a 70 de Papá Chacalón Ella era el bono que yo creía Era la ley que no existía Era el pimiento de mi futuro Vino el viento, mi amor fue duro Hoy lo he perdido, saldrá mi pecho Pero ninguna volverá de este giro Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Ahora soy solo un ave, que triste busca su nido Ahora soy solo un ave, que triste busca su nido Que triste busco mi nido y sin poderla encontrar Le pregunto al destino, que paso con mi camino Le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino, que un día me marché Dejando a mi escuterina la mesa y cocina Ahora sé que el coquina ya da la vuelta, yo lo perdí Sonido chaca de la cadena Chichabra, del Perú Ahora soy solo un ave, que triste busca su nido Ahora soy solo un ave, que triste busca su nido Que triste busco mi nido y sin poderla encontrar Que triste busco mi nido y sin poderla encontrar Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino Que un día me marché Dejando a mi escuterina y a mi seco sin amor Ahora sé que el mundo gira y anda la vuelta, yo lo perdí Ahora sé que el mundo gira y anda la vuelta, yo lo perdí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y si tú dejaras de amarme morirías de color ¿Equí serás la causa de mi muerte? De mi muerte, oh, de mi muerte De mi muerte, oh, de mi muerte De mi muerte, oh, de mi muerte Ay, ay, ay Vamos con un tema de Chacalón Grabado en el medio grupo Y vuelve el medio grupo Con sabor, con sabor, el resto de Salguray Estamos a menos de media hora En el año 60, de Papá Chacalón Ay, ay, ay Chisabra, de Perú Chisabra, de Perú Porque tú no ganes nada Así empezó mi vida Yo rodé por el mundo Trabajé noche y día Con calor del rencor Así empezó mi vida Yo rodé por el mundo Trabajé noche y día Con calor del rencor No me importa si me dejas Porque tú no vales nada No me importa si me dejas Porque tú no vales nada Eso, 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 eso Eso, eso, eso Sí ¿Qué es lo que está bailando? Sí Bailando Bueno, Puchito Solitito he quedado Sin calor de tu amor Así empezó mi vida Yo rodé por el mundo Trabajé noche y día Con calor del rencor Así empezó mi vida Yo rodé por el mundo Trabajé noche y día Con calor del rencor No me importa si me dejas Porque tú no vales nada No me importa si me dejas Porque tú no vales nada Así empezó mi vida Así empezó mi vida Yo rodé por el mundo Y hoy me dices Tanto tienes Tanto vales No me importa si me dejas Porque tú no vales nada No me importa si me dejas Porque tú no vales nada Ay, ay, ay Vamos con el tema De fatalidad De chacalón grabado En el tema La mermelada Ay, ay, ay Y vuelve nuevamente Surujo La mermelada Para que sufra Que tristeza hay en mí Que soledad Hoy en esta canción Quiero llorar Que tristeza hay en mí Que soledad Hoy en esta canción Quiero llorar Hoy en esta canción No me importa de mí A nadie le importa mi sufrir Si me piensas que estoy feliz Que fatalidad Yo no soy feliz Si me ves reír Es que no quiero que sepa nadie Que lo que hay dentro de mí Es fatalidad Que tristeza hay en mí Que soledad Que soledad Hoy en esta canción Quiero llorar Que tristeza hay en mí Que soledad Hoy en esta canción Quiero llorar Quiero llorar Hoy en esta canción Quiero llorar Hoy en esta canción Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Nadie cree lo que hay dentro de mí, es fatalidad Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Y al no verte mi alma lloró Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Otra vez el grupo selección Y al no verte mi alma lloró Y al no verte mi alma lloró Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Y al no verte mi alma lloró Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás Cuya refrescante en este verano Hoy he muerto y tú no estás, me pregunto dónde andarás ¡Suscríbete al canal! 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 No, Alvarito, no soy Dayanita. Tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era. Viento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mis vidas, el comienzo de mi historia. Viento. 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 Viento vuelve a ser como ayer, viento vuelve a ser como ayer. Como aquellos días en que yo vivía, junto a mí voy yo y la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era. Viento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mis vidas, el comienzo de mi historia. Música Faltan tres minutos para la noche Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuánto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Ojalá en mis penas soñar tu dolor Y si te quererme y te fuiste con él Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás, llorarás Ingrata mujer Falta un minuto Vayan preparando sus tragos, su limonada, sus chelas Lo que tengan a la mano para brindar a las doce Desde ya queremos agradecer a todos por su historia Muchas gracias Acá el DJ está pero ya entre pisco y nazca Ya no pueden ni hablar, si hablas se buitrea Falta un minuto chicos Vamos preparándonos Vamos preparándonos Feliz cumpleaños Papá Chacalón Feliz cumpleaños Papá Chacalón Feliz cumpleaños Papá Chacalón Ya está todo cancojo el DJ Gracias por tanto 70 años Papá Chacalón Felicidades Feliz cumpleaños Papá Chacalón Donde sea que estés Muchas gracias Papá Chacalón Gracias por todo Papá 70 años Chicha brava Aplausos para todos Gracias Gracias por su sintonía 70 años Felicidades Papá Chacalón 70 años 20 años ¡Fuelicidades Papá Chacalón Maripi del Perú! Son cosas del amor Cholita Cosas del corazón Nunca dirás que no Cholita Nunca dirás Son cosas del amor Cholita Cosas del corazón Canciones tailar para cantar Canciones tailar para bailar Canciones tailar para cantar Canciones tailar para bailar 70 años, muestra calor Felicidades Ya saben chicos Sobrinos acadélicos Mañana no se sale de casa Bueno hoy, hoy ya domingo Son las 12 12 y 2 Delicidades por Chacalón, 70 años Muchas gracias a todos los que están en sintonía 70 años por Chacalón, felicidades Muchas gracias por todos los que están en sintonía Y bueno chicos, sobrinos Esta es la última canción De la noche Nuevamente agradecerles Por la sintonía Estas dos horas De transmisión Con lo mejor de Chacalón Sabemos que han faltado algunas canciones Ya saben ya que la trayectoria es extensa de papá Así que nada, gracias Muchas gracias Gracias por todo Gracias por sus bendiciones Y nada, desde esta ocasión Hasta la próxima transmisión Gracias, un abrazo Cuídense Buen día Y que no abodú Fim Búscar Y bright En el salto Boncita Flor Boncita Z ¡Volvita tú! ¡Volvita tú! ¡Volvita tú! ¡Volvita tú! Esto fue en vivo y directo Sonido Chacadélico Gracias a todos Me emocionó la oportunidad ¡Feliz 70 años Paz Chacalón! ¡Gracias a todos!